Si, siempre tuviste razón de mi, sabías que yo era para ti y lo callaste no sé, como pudiste aguantarlo así Tal vez, fue que supiste mirar, si yo, se miría lo mismo por ti y siempre, oraste antes de actuar, ya ves que hoy se volvió realidad Aquí te duro, ayúdame por ti, te duro y los dos, cuando yo te conozco Aquí, cuando duro en la rique, cuando lloraste, tú dejabas la bestia Dios me dio, mi corazón, para ti, más de lo que pedí Cada vez, que te acercas, no sé, qué hacer Me descontrolas y ríes también Me encanta sentirme así, y doy gracias a Dios por ti Vinieron muchas, pero supe esperar Es el regalo que Dios nos da Aquí te duro, ayúdame por ti, una foto Cuando lloraste, cuando lloraste, tú dejabas la bestia Dios me dio, mi corazón, para ti, más de lo que pedí Más de lo que pedí Oh, 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 oh Vinieron muchas, pero supe esperar Es el regalo que Dios nos da Aquí te duro, ayúdame por ti This day, before the presence of God, all our family and friends, and the people that's close to us I would like to make these vows to my wife, Jessica Medina To love and cherish my wife like Christ did for the church Christ sacrificed his life, his soul, all of his time and appreciation His love for the church and for us and for all the people he died for on the cross And this day, I vow to do the same thing for my wife, Jessica Medina Más de lo que pedí Más de lo que pedí Más de lo que pedí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!